El Real Madrid empata contra el Girona 1x1, el Girona desactiva a los de Ancelotti y se gana el empate en el Bernabéu. El Madrid no tuvo ni ideas ni juego, Vinicius adelantó a los blancos y una mano de Asensio provocó el penalti que Stuani transformó en el empate. Con este resultado el Real Madrid es líder con solo un punto sobre el Barcelona. ¿Quién crees que ganará esta liga? Suscríbete y síguenos para más fútbol. ¿Quién crees que ganará esta liga?